¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos, seguimos con música bonita. ¡Esos aplausos, que se escuchen! Gracias, gracias. Ahí le va, lo bonito. Esta me trae un muy bonito recuerdo. No creo que uno más de ustedes se va a identificar. ¡Se llama mi potra y dice! Estoy perdido en una piel morena y terza. Que por amarla está mi vida condenada. Puedo jurarle que hasta duermo de cabeza. Me tiene loco su trompa y su mirada. Vivo esperando que aparezca por la calle. Con su cadencia al caminar, ¿cómo se mueve? Mirar al viento su pelo de sangar. Y el sol que pinta su silueta en las paredes. ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Me fue diosito como quien se cae un pozo. Y en este abismo yo no sé ni qué me espera. Naturaleza, yo no sé por qué le diste. Tanta belleza, una mujer son tiznadera. De la cintura, para arriba es una virgen. Y para abajo una potranca de carrera. Tanta belleza, una mujer son tiznadera. 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 Y el sol que pinta su silueta en las paredes. ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Me fue diosito como quien se cae un pozo. Y en este abismo yo no sé ni qué me espera. Naturaleza, yo no sé por qué le diste. Tanta belleza, una mujer son tiznadera. De la cintura, para arriba es una virgen. Y para abajo una potranca de carrera. ¡Eso! Ahí está con ustedes. Se llama Mi Potra. Continuamos. El amor de su amigo, Omar Mendoza. Vamos a seguir. Esos bonitos aplazos, que se escuchen. Gracias, gracias. Seguimos, seguimos con la cintura bonita. ¡Mas! ¡Mas! Que bonita es la biblia. Miro, que la miré. Y me gustó. Me gustó, me gustó. En mi corazón y hacerla feliz Y aunque quiera y le tengo todo No te necesito dejarla, mi amor, quererla, mi modo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita No te necesito dejarla, tengo mucho poder en mi vida Va a tirar para arriba, pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Usted no es locura, es su privilegio Si me relojó más de tenerla, yo voy a quererla, bonita Pero a la antigüita ¡Ay, te va, ahorita! Seguimos, tengo 50 No sé qué es mío En cuestión que quieras Y le tengo todo No te necesito dejarla, mi amor, quererla, mi modo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Pero a la antigüita Tengo mucho poder en mi vida Va a tirar para arriba, pero a la antigüita, bonita, a la antigüita ¡Ay, te va, ahorita! Pero a la antigüita, es su privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla, bonita Pero a la antigüita Seguimos, seguimos Eso bonito, aplauso que se escuche Gracias, gracias Poquito pero sincero Ok mis amigos, con esto nos despedimos Gracias, gracias Por esta invitación Que nos hicieron y en verdad Esperemos que no sea la última Ahí le va esto Me está llevando la muerte Me está enterrando el dolor Te corre tan indiferente Por el ser que más te amó Quisiera que fuera un sueño Pero todo es realidad Me desprecias y no entiendo Que me debo resignar Por necio no más, por necio Por quererte solo a ti Me está llevando la muerte Pero no, me quiero ir Soy térmico como las mulas Aferrado estoy a ti Aferrado estoy a ti Eso, gracias Eso, gracias Quisiera que fuera un sueño Pero todo es realidad Me desprecias y no entiendo Que me desprecias y no entiendo Que me debo resignar Como las mulas Como las mulas Aferrado estoy a ti Que me desprecias y no entiendo Que me desprecias y no entiendo Que me desprecias y no entiendo Así que considera te invitado para la de mayo también. Gracias, gracias. ¡Fuerte el aplauso!